Hola y bienvenidos a mi canal, soy Yardi y hoy os traigo un nuevo tutorial. Volvemos otra vez con las flores. Esta vez vamos a hacer una flor con cera de abeja, con lámina de cera de abeja. Le vamos a cortar los pétalos con cortadores que tenemos de otros tamaños. Por supuesto vamos a calentar la mecha y después le vamos a dar un baño de color con parafina y anilina en polvo, especial para velas. Bueno, y para calentar la parafina tenemos aquí nuestro recipiente, nuestro hornillo con el baño maría. y vamos adelante. Para empezar vamos a poner a calentar la cera. Ponemos el hornillo y empezamos con un troquito de parafina. Separamos lo que son las anilinas y separamos la cera, los cortadores, tenemos también cúter y una tijera. Ahora cogemos nuestra tabla de madera y he cogido dos láminas porque vamos a utilizar una para los pétalos y una para lo que es el ciclo de la flor. Vamos a empezar, me falta la regla, por supuesto, una regla normal. Vamos a marcar como hice las velas de codo, 4 cm en un extremo de la lámina de cera de abeja. Marcamos 4 cm a un lado, 4 cm al otro, si queréis podéis darle más altura pero yo creo que con esto es suficiente. Así y ahora como ya sabéis para hacer una velita de cono le vamos a dar esta vez, le vamos a variar en vez de a partir de la esquina de los 4 cm. Hacia el final voy a enrollarla digamos que 8 cm rectos. Ahora veréis, voy a marcar aquí, voy a cortar ya los 8 cm, así paralelo. ¿Veis? Ahora a partir de los 8 cm voy a dar la bajada hacia la esquina. Podéis darle más, en vez de 8, darle 10 o darle un poquito más. Ah, yo creo que vuestra tamaño está correcto. Ahora la regla desde que le damos los 8 cm hacia la esquina. Y ya tenemos lo que va a ser el corazón de nuestra flor. ¿Veis? Y por supuesto, esto va a llevar mecha. Cogemos la mecha, ya sabéis, es la más semina que tengáis para estas flores. Y os llega perfectamente. Presionamos sobre el extremo. Mirad. ¿Veis? Aquí le dejo un centímetro y aquí dos por tarde. Ahora, tenemos esto. Como hemos hecho en muchas de otras velas de tela de abeja, vamos a empezar a enrollar. Así, hasta donde hemos cortado los 8 cm. Y ahora, seguimos guiándonos por lo que va a ser la parte baja de esta vela. Así, llegamos al final levantando la velita. Y esto va a ser nuestro centro. Bien, ahora cogemos la otra lámina. Y vamos a cortar unos pétalos. Yo creo que el tamaño medio no me va a llegar. Estos los he comprado en una tienda de repostería. Son pétalos para hacer pasteles. También lo puedes encontrar en internet fácilmente. Empujamos desde dentro. Así. Y seguimos. Si tuvierais dificultad al cortar la cera, ya sabéis, podéis pintar el secador en caliente, con el aire en caliente, para ablatarla un poco. Vamos a cortar unos pocos. Intentar al cortar aprovechar al máximo la cera. Vamos a ver cómo le quedarían 5 cm. Si no sé si es necesario meterle alguno más. Veis, lo he puesto presionado en la parte inferior de la vela. Y ahora lo he subido un poquito. No sé si lo podéis apreciar bien. Y así haré con los siguientes. Primero, la parte de abajo. Montamos un poquito por el lado del otro pétalo. Montamos un poquito por el otro. Montamos un poquito por el otro. Y subimos. Veis. Si quedaría por atrás, así por delante. Y lo mismo con los siguientes. Vos. Montamos un poquito por el otro. Y ahora mismo con los siguientes. Mirar Así quedaría la flor Pero no la vamos a dejar así Vamos a darle color A estos pétalos Para eso vamos a esperar A que termine de calentarse La cera Primero el agua Después que funda la cera Y le añadiremos Anilinas Y veréis como se termina el proceso Ahora vamos a pasar A teñir la cera Ya se derritió Pues vamos a añadirle Muy poquita cantidad De esta anilina Voy a emplear ahora mismo La anilina roja Es muy poquita cantidad Unos polvitos Ni siquiera utilizo Una cucharilla medidora Porque es que no hace falta Está casi con lo que queremos Queremos un rojo más intenso Entonces aquí Cuando es cuestión de teñir la cera Fiaros de vuestro instinto Si queréis No echéis de más Por si acaso Bien, ahora sí De un color más Un rojo un poquito más intenso Mezclamos bien Mezclamos bien Le he bajado La temperatura Al hornillo Para que me bajara un poquito La temperatura De la parafina Voy a añadirle un poquito más Acaba de convencerme Ya os digo Esto tenéis que ir probando Un poquito a poco Y si queréis También podéis utilizar Un palito de brocheta Sumergirlo en la cera teñida Y así veréis Como os quedaría El color El color al final Ahora sí Un poquito más Más intenso El rojo Y ahora pues Simplemente Vamos a sumergir Parte de la flor En lo que es la cera Ahora veréis Esperamos a que enfrie Un poquito más La cera Pues aún está A una temperatura Bastante alta Vamos a ayudarnos Del recipiente este Con agua Para sumergir Inmediatamente Que hayamos La hayamos sumergido La cera Pasarla al agua Como hemos hecho Con otras velas Ahora cogemos Nuestra velita Presionamos bien Lo que es la base Son los pétalos Contra la base Vamos a sumergirla Un poquito Muy poquito Veis Sumergimos Otro poquito A ver Cogiendo Grosor Así Un poquito Un poquito Más Esperamos Unos segundos Ahora con mucho Cuidadito Vamos puntando bien Los pétalos Entre sí Veis Veis como hago Así Que queden bien Junquitos Pues al calentar Esta parte Se nos ha Puesto un poquito Blanditos Los pétalos Pegamos Un poquito Más Podemos Si queremos Mojarla Un poquito En agua Para que Enfríe Más Rápido Y ahora sí Movimiento Rápido Vamos a sumergirlos Así De lado Y vamos A girar Así Le damos Le ponemos Aquí Hacia abajo La sumergimos En agua Y voilà Estaría Nuestra Nuestra velita Ahora Para que veáis Voy a cambiar De color Y veréis Al final Varias En varios colores La Vamos a llamarle Margarita Aquí tenéis El resultado final En varios colores Ya sabéis Suscribiros Si os ha gustado El tutorial Darle al like Y muchas gracias Por verme Adiós